Plantemos la semilla para poder cosechar Las energías negativas que hay Así todos juntos podemos cambiar Las energías negativas que hay Entonces ya no más Políticos corruptos robando sin cesar Policia pegando ya no se verá Hambre y miseria hay que desalojar Basta de problemas por andar Haciendo lo que siento sin molestar Sin preguntar, sin molestar Atención Jamaica, Jamaica Ustedes los de arriba se tienen que callar Escuchen a la gente la que sabe hablar Basta de mentiras en esta sociedad Basta de problemas por andar Haciendo lo que quiero sin preguntar Haciendo lo que siento sin molestar Haciendo lo que quiero sin preguntar Haciendo lo que siento sin molestar Cantemos la semilla para poder cosechar El fruto de igualdad y de hermandad El fruto de igualdad y de hermandad Así todos juntos podemos cambiar Las energías negativas que hay Entonces ya no más Estrellos de arriba se tienen que callar Escuchen a la gente en la que sabe hablar Basta de mentiras en esta sociedad Basta de problemas por andar Haciendo lo que quiero sin preguntar Haciendo lo que siento sin molestar Haciendo lo que quiero sin preguntar Haciendo lo que siento sin molestar A nadie Haciendo lo que quiero sin